Para los quepes cocidos necesitamos trioburgol hidratado, mezclamos con la carne molida, cebolla, bien bien chiquitita en brunoise, condimentos, amasamos, hacemos unos ovalitos, freímos dos minutos de cada lado. Para la pasta de berenjena, asamos la berenjena puede ser al horno o en microondas. Previamente le dejamos mucha sal puesta para que se vaya lo amargo. La cocinamos en horno una hora o al microondas seis minutos tapado con papel de cocina. Luego procesamos con limón, condimentos y aceite de oliva y nos queda esta pasta de berenjena con los quepes cocidos fritos.